¡Hola, hola a todos! Estamos con Zombie Army Trilogy. Seguimos aquí en Cuentra el Mod y Gasta el fragmento de la... no sé qué. Vale, pues no de momento ni me he enterado. Vamos a ver, seguimos aquí del tiro jugando. Vamos a bajar esas aguerritas. ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué quieren? Toma. Vale, quita el... Todo el tiro. Tendré la munición, ¿eh? Ah, ahí está. No caerán por ahí también. Está chorreando. Y le fallo. Y fallo. ¡Qué vibra! ¡Vibra al mando! ¿Vos lo han estropeado o qué? No lo entiendo. Bueno, pues seguimos con la vibración aquí, a tope. Parece que estoy jugando un coche de carreras. ¿Qué pasa? Aquí te viene el caráver. El caráver, el caráver, el caráver. Siempre venís uno por detrás. ¡Que no puede ser contigo! Siempre venís por detrás. Esto estaba en el moscas. ¡Qué! 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 Tendré uno de moscas. Tú, ¿te vas a levantar o qué? No, no. Bueno. Tener para recoger. ¿Cuántos peorreros hay de ser? ¿Dónde está el pibe? ¿Dónde está el pibe? No sé, claro. Nadie está usando? ¡Corre! Por tu pared. No, que suba adentro. Que te agaches. Quiero que te agaches. No, 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 no. ¿Dónde está, guapo? Ah, ya le he visto. Ya le he quitado su ámbito. Joder, pero de una en una... Deja de agacharte. ¡Sube! ¿Dónde está aquí? Deja de agacharte porque no... ¿Dónde está? 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 ¡Oh! Luego de lejos... déjame en paz... Otro finis Sonríe Venga Este cuando muere nunca suelta Voy para allá pero no sé por dónde Puede haber cosas por aquí o algo Pero aquí es por donde he venido ¿Y estaba este camino? Ah, no sé Hay que pasar ahí El otro tengo encima Falta otro Pues sí, ha caído el fusil aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un pozo de trancotirador Eh, ¿qué ponía ahí? ¿Dónde ponía la A? Aquí No, pone Recoger No ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde está ahí? 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 Yo cojo el libro Hola Dí que sí Corre Entra por dentro Ya No ¿De quérés save No 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 Se van a entrar todos para adentro Esa moto grandote Ven aquí, machote ¿Dónde voy? Ya han puesto la radio Me ha cenado la punta de la mente Aquí me escondo A ver, pero solo con una, ¿vale? Vale, crecer ¡Me ayudo en este lado! ¡Corre! ¡Corre! Va a ser el mismo, va a ser el mismo Va a ser el mismo ¿Por qué sigues vivo? Está vivo completado No se ha evitado la puerta ¿Dónde estaba aquí? Había munición de ciencia Vale Voy a soltar el lente Estaba la radio sonando Pero bueno No, la radio no la quiero poner ni nada Vamos a poner las velitas Un mapa Coja la reliquia Objetivo completado Bueno, ya recogimos la pieza Y estamos Pues no sé dónde estamos Vamos a ver Que están abriendo aquí las puertas Y mis compañeros Me dejáis sola Está en la justicia esto De verdad No es para arriba Otra vez que me cierran la puerta de la nariz ¿Dónde voy? El baile de las piernas arriba Venga Dejad esta libre acloaca ¿Qué ponía? No sé que estés viendo estas caderas Con apoyo Venga, aquí atrapa Ya me atrapa hoy Hola Au Chocupita No tiene nadie, ¿no? No tiene nadie A ver Sonríe No te doy la cámara Ahí estamos Sigue subiendo Sigue subiendo Sustando uno Defina el príncipe Por favor No te hagas Ay Por subirla Es tan grande Vale No te doy Te doy Esta es una escalera Qué suerte Que para mí no sube Ah, que ya no me dan más Ah, Chaito No me des Loca Ay Tenía la oportunidad De darle a los dos Ahí va Ahí va Ahí va Un poco la pala Un poco la pala Un pala de salud Colega Eso es increíble Ya está Que encuentro Un refugio Vale Vamos a ver Zapota Ah, vale Que están caíndo Bombas Que me habéis asustado Y me habéis hecho correr Me voy a tragar Toda Encuentra un refugio Voy a pasar de largo Yuuu Derrota el invocador Derrota el invocador Vale Por aquí Seguro que por ahí No por ahí arriba Pulso el botón Pulso el botón ¿Qué tal De chaqueta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿Son muertos? ¿Desaparecidos? Va a salir la puerta A ver Ah, vale Es un punto de control Mantén a munición de Luger Bueno Mantén a munición de Luger Tengo Vale, vamos allá ¿Viste ahí unos maniquíes Que se han movido 24, 23 19 18 Tengo que bajar abajo ¿Verdad? Voy a hacer la vuelta Tonta No, la puerta Que no es que se acerrata Joder Para que no se ha ido Baja abajo No, no Fíjale No me meto el resto Joder Que no me de No me meto el resto No me meto el resto Jalequitos de estos Oh, que me he colado Que me he colado Que me he colado No me paga el pecho Porque Están Riffando Joder Joder Corie Joder 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 Jis Joder Joder y 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 ¿Qué pasa? Me estaba dando un ultratum o que me picacho no Llega hasta el final de la calle Bueno, bueno, bueno Llega hasta el final de la calle